Cuando el amor se escapa como el agua entre los dedos Dile a la luna que te lo busque, no hay más remedio Porque es un niño que solo sabe un solo juego Solo le gusta jugar con fuego Cuando el amor se pierde por los parques de los recuerdos Vete a buscarle a voz en grito, no hay más remedio Porque es un loco que se evapora detrás del viento Porque hace daño, ni más ni menos No le dejes ir, anúdale a tu pelo El amor es así, amor no hay más remedio Porque es un niño que solo sabe un solo juego Solo le gusta jugar contigo, jugar con fuego El amor es así, amor no hay más remedio Cuando el amor se esfuma como el humo de los incendios Respira fuerte para atraparlo, no hay más remedio Porque es un loco que se evapora detrás del viento Porque hace daño, no hay más remedio Porque hace daño, ni más ni menos No le dejes ir, anúdale a tu pelo El amor es así, amor no hay más remedio Porque es un niño que solo sabe un solo juego Solo le gusta jugar contigo, jugar con fuego No le dejes ir, anúdale a tu pelo No le dejes ir, anúdale a tu pelo El amor es así, amor no hay más remedio Solo le gusta jugar contigo, jugar con fuego No le dejes ir, anúdale a tu pelo No le dejes ir, anúdale a tu pelo No le dejes ir, amor no hay más remedio El amor es así, amor no hay más remedio No le dejes ir, anúdale a tu pelo No le dejes ir, anúdale a tu pelo No le dejes ir, anúdale a tu pelo No le dejes ir, anúdale a tu pelo